Esta gaita es dedicada con mucho amor a la Virgen de Chiquinquirá, chinita, bonita. Sé que no hay, como decir, con las palabras lo que yo siento por ti. Es que eres tú, bendita mujer, lo más hermoso que me pudo suceder. Siempre estás en mi oración y me levantas cuando yo suelo caer. Por tu amor haré un jardín de rosas con asmini mariposas de perfume y de color. Por tu amor iría a las estrellas tomándola más bella y poniéndola a tus pies. Eres leal con tu bondad, llenas mi alma con cariño de verdad. En mi corazón tu imagen está, y por eso quiero agradecerlo una vez más. Eres la luz y la razón, el arco iris desde aquí a la eternidad. Por tu amor, volví a ser yo mismo, quitando un espejismo que había frente a mí. Por tu amor haría mil canciones, con detalles y visiones, con dónde encuentres tú. Con tu imagen celestial, caminando junto a mí, mostrándome un camino a seguir. Tú me diste el valor que tiene el amor infinito para mí. Sé que no hay, sé que no hay, cómo decir, con las palabras lo que yo siento por ti. Es que eres tú, bendita mujer, lo más hermoso que me pudo suceder. Siempre estás, siempre estás, en mi oración, y me levantas cuando yo suelo caer. Por tu amor haré un jardín de rosas, con las mini mariposas, de perfume y de color. Por tu amor, por tu amor, iría a las estrellas, tomándola más bella y poniéndola a tus pies. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor.